ella va a estar comiendo su sándwich mientras yo estoy haciendo este vídeo lo disfruten voy a comenzar con poner la base para mi sombra la base que voy a estar usando es de Tarte este es el color light neutral desde que se me pasó la mano parece que tenía mucha hambre y ella ya mero se acaba su sándwich acá y yo apenas con la base ahora lo que voy a hacer es voy a poner polvo sobre esta base para que no se mueva no sé si este paso sea importante o no porque yo veo que mucha gente nomás comienza a usar el color que quieren ponerse en el ojo y les sale bien el maquillaje yo lo ha hecho de las dos maneras y me ha salido bien voy a estar usando la paleta de morphe esa es la 3502 de 3502 ahora voy a usar el color universal que voy haciendo este voy a estar usando esa sombra aquí no sé cómo se dice así que en esta área yo aplico el color de a poquito a poquito no quiero que se me vaya la mano y ya no lo puedo arreglar Ese! 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 ¿Quieres leche? Si! Mira las manos termina de comer primero para que te limpies las manos Catalina ya mero terminas come tu sándwich este es mi primer vídeo que hago hablando solamente español así que estoy más nerviosa de lo normal la siguiente sombra que voy a estar utilizando va a ser este aquí a blaze y otra vez y otra vez trabajando en capas si ven que me equivoco en una palabra o me trago en algo por favor dejen un comentario si me quieren ayudar con mi español edad y pero les pido que no sean groseros porque no más no y ahora lo que voy a hacer voy a poner un color más oscuro la parte de afuera y la parte de adentro de mi párparo voy a usar este color aquí y el color es risky la razón que yo quería hacer un vídeo en español nomás lo voy a explicar porque es importante yo creo por dos razones más bien la primera siendo porque yo soy hispana y soy primera generación aquí así que para mí yo tuve el privilegio de aprender español como mi primer idioma gracias a mis padres enseñándome desde chiquita y eso sí que es un privilegio porque yo sé muchos niños vienen aquí o nacen como primera generación y los padres no les enseñan no porque no quieren que se aprendan el idioma o no porque no quieran que no es que no sea que no quieren que aprendan no más que pues quieren que ellos salgan adelante en este país y saben que pues uno tiene que saber el idioma pero a la misma vez esos niños crecen queriendo poder hablar su idioma si qué quieres pero si espejo si 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 wow si wow si wow si wow 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 no tienen maquillaje wow wow así que cuando hago mis videos en inglés prefiero no hablar porque me trabo y me siento mal que pues me trabo y quiero comenzar a hacer este canal más como yo quiero enseñar mi personalidad personalidad más y parte de mi personalidad es que hablo dos idiomas constantemente todos los días cada día este vídeo también es difícil para mí porque hablo dos idiomas no es que sea el español mucho más mejor que el inglés porque eso no es verdad me trago mucho en español también pero en los dos idiomas me entiendo bien el siguiente color que va a estar usado porque está gritando niña no sabes este color aquí y voy a usar ese para aún más hacerlo más oscuro un poquito más como dije quiero hacer este canal más como yo así que yo hablo los dos idiomas y quiero comenzar a hacer más vídeos hablando los dos idiomas en un solo vídeo pero hoy como tengo mi niña conmigo estoy hablando solamente español porque en esta casa hablamos solamente español con los niños pero queremos que ellos hablan hablen español entiendan el español y puedan escribir y leer en español antes de ir a la escuela porque el inglés pues siempre se va a poder aprender en las escuelas lo que van a mirar para el resto de su vida y no van a tener problemas con el resto de su vida y para la cara y para el siguiente color en el medio de esos colores que apenas aplique este color aquí es el color polished se mira demasiado claro arriba entonces voy a usar otro color el color or abrigo la sombra del color que está en el medio ok ya regresamos ahora tengo dos niños aquí conmigo así que ya terminé mi base ahora voy a trabajar aquí abajo los ojos los ojos voy a estar haciendo casi lo mismo que hice en la parte de arriba ok entonces el primer color que voy a estar utilizando va a ser el universo que es el primero que usamos para seguir voy a agarrar una brochita más chiquito voy a ir con el color risky aquí puse este color voy a ir con la primera brochita y lo a difuminar un poco ojalá que dije eso correcto con el mismo brochita chiquita voy a ir con un color más oscuro cuál fue brave y este lo voy a poner bien en cerquitas del ojo casi como un delineador ok así baja los ojos nomás me falta poner un poquito un color más brilloso en la parte de adentro de mi ojo voy a usar este de maybelline master con color oro no se quiere poner el brillo ya también el brillo tú no deja de tocar niña ay quítate toma tu brochita ahí está es peligrosa está bien rápido ok ya que terminé con la cara con los ojos no me falta mi labio pinta labios pinta labios ahorita regreso que hubo yo regresé un poco diferente a hacer otras cosas y pues no puede terminar mi maquillaje y después me frustré y pues Pues toda mi energía como cambió, ya no me sentía de buen humor, me sentía mal, me sentía triste. En inglés pues yo sé que se describe como depresión y anxiety y pues es lo que me pasa normalmente casi todos los días. Y me siento ahorita bien nerviosa y con mucho anxiety. No sé si voy a terminar poniendo este video, pero ojalá que sí, que tenga la fuerza para hacerlo. También soy piscis, así que encima de ser piscis, que somos unas personas bien lloronas y que en los sentimientos siempre está al 100. Y encima de eso sufro de PTSD que mucha gente a lo mejor no sabe o sí sabe de qué es. Y mucha gente cree que PTSD no más viene de los soldados que van a otros países y pelean por nuestro país. Y no siempre es así, yo nunca he ido a ninguna guerra, pero también tengo PTSD por otras cosas de la vida. Entonces no más quiero terminar este video con decir que es bien duro vivir así. Incluso yo aquí ando haciendo videos, no los pongo en el internet tan seguidos como quisiera. Yo todos los días me despierto pensando hoy voy a hacer un video, hoy voy a tratar un nuevo color, hoy voy a tratar de hacer algo con mi cara, con mi pelo, con mi misma para hacerme sentirme mejor. Porque si uno se da por vencido y no trata, no mejoran las cosas, se peoran las cosas. Porque uno se acostumbra de siempre sentirse mal, de siempre tener esos sentimientos y cree que uno es una basura y que no puede tener felicidad. Y aunque yo tenga estos sentimientos tan fuertes que me dicen, para qué intentas, para qué tratas de esto y el otro. Yo nunca me he dado por vencido. Todo lo que ha sobrevivido mi vida, que mucha gente no sabe, porque no lo cuento, no por miedo, pero porque sé la verdad que a nadie le importa. A nadie le importa, más bien es chisme, es la simple verdad. Entonces este video, mira, 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 estoy toda fea sin maquillaje, sin nada y estoy llorando y les estoy diciendo lo más íntimo de mi vida. Siento que me van a criticar y que me van a decir quién sabe qué tantas cosas. Ojalá que alguien allá lo vea, a quien les pueda prender un foquito y que los ayude a seguir adelante. ¿Qué tal de tu vida? ¿Qué tal de tu vida? Ok. Ya regresé de nuevo. Esta es toma, no sé si número cuatro, número cinco, ya perdí la cuenta. Son como Siete y media, ocho de esta noche Y yo comencé este video Con las nueve y media O diez De la mañana Y he estado tratando de Terminarlo Y Parece que no más Siguen pirando las cosas Hoy ha sido un día Bien difícil No, era mi intención Que el video saliera así No quería que el video Sea de esto Ese tema El video realmente iba a ser de Yo hablando con ustedes Mientras hacía mi maquillaje en la mañana Y era todo Pero como les dije Mi niña se despertó Después más al rato Desperto mi hijo Y tenían hambre Y tuvo que hacer esto Y el otro Y pues cosas De ama de casa Y Y hoy no fue un buen día para mí No por mis hijos O por mi hogar Es como les estaba explicando Algo que pasa En la cabeza de unas personas Y resultó hoy ser un día No tan bueno Y la razón que digo No es porque ha sido El peor día que he tenido He tenido días Demasiados feos Donde ni siquiera Quiero existir más Me siento que Mejor Que me trague la tierra Ya no quiero estar aquí No diciendo que me quiero morir No Eso no Yo no tengo esos pensamientos Nunca He tomado mi vida por No sé cómo decirlo en español Pero for granted No Yo le doy gracias a Dios Todos los días Varias veces al día En mis peores momentos Cuando quiero llorar Y ya no quiero seguir Le digo a Diosito Gracias por darme la oportunidad De estar aquí Aunque me sienta Como me siento Porque hay mucha gente Que no tienen Esa bendición Hoy de verdad Intenté con todo Lo que pude de mí De que fuera un buen día De que yo misma Levantara mis ánimos Cuando me desperté Me sentía normal No me sentía feliz Pero no me sentía triste Estaba normal Y Decidí Hacer un video Porque a mí me encanta Hacer mis videos Aunque todavía No sé muy bien Cómo hacer todo Que se mire profesional Por decir Me distraigo Y Me enfoco En el video Y en arreglarlo Para que se mire bien Y Me gusta La verdad Yo No he hecho Lo que me ha gustado Mucho tiempo Ya tengo años Que no dibujo Que no pinto Y cuando comencé A hacer videos De YouTube La verdad La verdad Que encontré algo Que me encanta Y Ojalá que lo pueda Seguir haciendo Pero ha sido bien difícil Y Mis días normalmente Son bien negativos Para mí Yo no dejo Que mis hijos Lo vean Ojalá que ellos No lo vean Yo trato de reír Con ellos Trato de jugar Con ellos Y Todo eso Pero yo Adentro Me siento Mal Y Hoy De verdad Trate bien duro De Estar feliz Esta es la cuarta Vez Que me hago El maquillaje Hoy Y Ahora mira Estaba llorando Es bien difícil Vivir así Pero a la misma vez El propósito De este video No era el propósito De este video Pero ahora es El propósito Es para que ustedes Vean que Es bien difícil Pero no te tienes Que defendir Aunque ustedes Tengan esos pensamientos Malos No lo hagan Dale gracias a Dios O Al Dios que ustedes Adoren Si son espirituales A lo mejor Ustedes no creen En un Dios Por decir Pero Dale gracias Al universo Y toma todo Un día a la vez Yo lo estoy tomando Un día a la vez Y yo no estoy curada Por aquí ando Estoy tratando Estoy batallando Pero aquí estoy Y quiero que ustedes También Hagan lo mismo Nomás sigo rezando Es lo único Que he visto Que me ayuda Dormir en la noche Cuando estoy llorando O calmarme Cuando me da Un anxiety attack Es lo único Que me ha ayudado Todo pasa por una razón Y todo tiene un propósito Y yo Ahorita estoy A lo mejor Sufriendo A lo mejor Para ayudar A alguien allá En el mundo Ojalá Yo hablando De esto Y sabiendo Que otra gente Lo va a ver Y a lo mejor Los ayude Más a sentir mejor Pero a la misma vez Uno se tiene que cuidar Primero Uno mismo Para poder ayudar A las personas Alrededor Pero el intento La intención El sentimiento Está ahí Y eso También Muy importante Y a veces Alguien no me necesita Que lo escuches O Que les digas Que están Haciendo un buen trabajo Unas simples Palabras Hace todo La diferencia Para alguien Y Y ya Para terminar Con todo esto Juro que hay una Comunidad Grande Que existe Allá afuera De gente De que se siente igual Más nos tenemos Que encontrar Y Ojalá Ayudar Ayudarnos Uno al otro Y Y si tienes Alguien especial En tu vida Que te Que te ayuda Y que te Motiva Y te trata De hacer sentir bien Abrázalos Diles Muchas gracias Y Hazlos sentir Apreciados Y que los quieres Aunque en veces Tú te sientas Mal Y no quieras decir Esas cosas bonitas Porque aunque yo No sonría Todos los días Que es casi Muchos de los días Yo siempre intento De Hacérselo Saber A mi esposo Que yo lo adoro Y que lo aprecio Tanto Y que la verdad Estoy luchando Todos los días Para mejorarme Yo misma Porque yo veo Todo el esfuerzo Que él Amete En nuestra relación Para tratar De hacerme sentir mejor Para ayudarme A ser fuerte Para ayudarme A salir adelante Y aunque yo Me sienta Como mugre Él Me dice Lo tanto Que me quiere Y me dice Que Me aprecia Y que estoy Haciendo un Buen trabajo Como madre Y Aunque Dios Sienta que Nada de eso Es verdad Le creo Porque Siempre Ha estado Ahí por mí Siempre Me ha dado Todo su corazón Y nunca Me ha mentido Y Si son mentiritas Pues ya queda Pero No tengo palabras Para describir Cómo Lo aprecio Así que Si ustedes Tienen a alguien En su vida No los Empujen Más lejos No les Escondas Tus sentimientos No tengan Miedo Y si Esas personas No aceptan La verdad No merecen Estar Acerca De ti Aunque Te sientas Como un Tazo De mugre No merecen Estar Al lado De ti Así que Eso es todo No sé Cómo cerrar Este video Que Dios Me los Bendiga El Dios Que ustedes Aun Crean El universo Todo va a salir bien Cata Un poquenazo Mira lo que digo Cata Ok Cata Comenta tu nariz No Me comí tu nariz Mi ojo Baño Baño Ve al baño Corre Corre Ve al baño No No No